Gracias. Muy bien, vamos a comenzar con la plática del día de hoy. Bueno, vamos a hablar sobre radiómica, o como se conoce en inglés, radiómics. Realmente esta es una plática informativa, ojalá y si a alguno les interesa, puedan llevar a cabo algún protocolo o algo que puedan aplicar con la información que les vamos a dar. Realmente queremos abordar un poquito acerca de las definiciones, algunas de las aplicaciones de radiómica y radiogenómica. Vamos a hablar un poquito sobre el algoritmo del proceso para obtener las firmas radiómicas y vamos a tener un pequeño taller sobre cómo pueden llevar a cabo o obtener estas características. Y bueno, vamos a comenzar. El radiómics o radiómica es una extensión del diagnóstico asistido por computadora, que realmente no es la misma definición. O sea, el diagnóstico asistido por computadora, según la FDA, son sistemas autónomos de detección y diagnósticos de enfermedades. Uno de los principales software que conocemos es el API de Watson, de IBM. Y pues bueno, realmente radiómica es una extensión del diagnóstico asistido por computadora. La radiómica es el proceso diseñado para extraer una gran cantidad de características cuantitativas a partir de imágenes médicas, las cuales se utilizan en la generación de hipótesis. El propósito de la radiómica es detectar cambios o características en la imagen que no son perceptibles para el ojo humano y que sí son valorables o medibles mediante algoritmos matemáticos. Las características o la información que obtenemos por radiómica puede combinarse con otras características del paciente, como pueden ser los datos clínicos, valores de laboratorio, marcadores tumorales. Realmente en Radiomix el propósito es tener biomarcadores, porque al final de cuentas toda la información que tenemos del paciente o los estudios de imagen, al ser estudios o imágenes digitales, quiere decir que cada, por así decirlo, cada pixel o cada punto en la imagen tiene un valor, entonces toda imagen que tiene, o sea, todo esto que tiene un valor quiere decir que lo podemos cuantificar, lo podemos medir, lo podemos comparar. Y bueno, potencialmente ya se ha demostrado en varios estudios que si ayuda, provee demarcadores que pueden apoyar para el diagnóstico, el pronóstico y también ayuda mucho a predecir la respuesta a tratamiento. ¿Qué es la radiogenómica? Bueno, la radiogenómica utiliza la extracción de las características radiómicas para su correlación con patrones genómicos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, bueno, a un, por ejemplo, a una tumoración se le pueden hacer, se le pueden investigar patrones de expresión genética, los cuales se pueden correlacionar con los hallazgos por radiómica. Y bueno, ¿cuál es la bondad o cuál es la fortaleza de la radiogenómica? Bueno, lo que pasa es que ustedes se han dado cuenta, prácticamente a todos los pacientes con cáncer se les hace un estudio de imagen digital, sin embargo, no a todos los cánceres se les hace o se les realiza un perfil genético o genómico. ¿Qué quiere, qué es lo que pasa aquí? Bueno, si nosotros por ejemplo desarrollamos, extraemos la información radiómica de un conjunto de estudios de imagen de una tumoración dada, por ejemplo, hablemos de un hepatocarcinoma y tenemos mucha información cuantitativa o numérica, la podemos comparar con perfiles genómicos y posteriormente podemos ver si toda esta firma radiómica o todos estos datos nos ayudan a predecir la expresión genética de los diferentes tumores o el perfil genómico. Y bueno, el análisis de la heterogeneidad o de la textura también puede proveer información crítica para la valoración en la agresividad de los tumores. Las herramientas radiómicas pueden ayudar también en el ejercicio clínico diario. Se prevé que en un futuro no muy lejano la radiómica sea parte de la práctica diaria del radiólogo. Una vez que logremos tener grandes bases de datos y podamos correlacionar los hallazgos de radiómica junto con otros hallazgos o biomarcadores, podremos saber cuáles son las características que nos pueden ayudar a predecir el comportamiento de los diferentes padecimientos. En radiómica prácticamente se puede aplicar a cualquier padecimiento, sin embargo, el principal uso que se le ha dado ha sido en oncología, pero por ejemplo también se podría utilizar el análisis radiómico para valorar o correlacionarlo con el grado de fibrosis en un paciente con cirrosis, que de hecho también ya se ha realizado. O sea, no es exclusivo de oncoradiología, sino que se puede aplicar en otras ramas. Y pues los radiólogos van a tomar un rol determinante en la generación de bases de datos y la futura toma de decisiones, porque una vez que tengamos todo esto, vamos a ser los radiólogos los que le podamos decir, bueno, el tumor que tú tienes tal vez es un hepatocarcinoma, pero con estas veintitantas, treinta características que tiene, probablemente sea uno que se comporta con esta expresión genética y tengas un pronóstico favorable o desfavorable, o tengas una probable residiva en tanto tiempo, cosas así. Entonces, esto va a ir mucho en aumento en los siguientes años. Y donde radica también una de las fortalezas, que bueno, un tumor o una tumoración puede contener cientos de características medibles, las cuales valoran muchas características, tamaño, forma, textura. Y estos pues los podemos o los manejamos como biomarcadores. Entonces, esta radiómica es el representante ante la medicina de precisión de la radiología y pues como les comentaba, prácticamente esto en los futuros años va a seguir mucho en uso. También, ¿cuál es otro de los beneficios? Bueno, muchas veces el beneficio en el tratamiento de los tumores, a veces se puede medir solamente en unos cuantos meses, a veces le dan a algún paciente un tratamiento con quimioterapia y solamente le sirve unos cuantos meses. Bueno, la radiómica podría ayudar para decir en qué momento una tumoración ya no está respondiendo a cierto agente farmacológico y entonces poder modificar el tratamiento con anterioridad y que el paciente pues pueda tener un tratamiento más personalizado. De esto es lo que se trata la medicina de precisión, tener el diagnóstico correcto con el paciente correcto, la enfermedad correcta y el tratamiento correcto. Y bueno, también otro de los beneficios es que las características radiómicas son biomarcadores in vivo, al contrario de los otros biomarcadores que son muestras que se obtienen o se procesan in vitro. También la radiómica, otra de las ventajas es que puedes valorar toda la lesión, no como en el caso de por ejemplo en patología, muchas de las veces solamente valoran una pequeña muestra porque solamente se toma una biopsia que es una fracción muy pequeña del tumor, entonces no puedes valorarlo completamente o más integralmente. Y con radiómica también puedes valorarlo temporalmente porque al paciente muy seguido le están haciendo estudios de seguimiento, entonces tú puedes valorar cómo se comporta a lo largo del tiempo las diferentes tumoraciones. Ah bueno, otra de las cosas también, otro de los beneficios que tiene la radiómica es que se pueden hacer mediciones cuantitativas dentro del tumor o intratumorales y se pueden hacer también intertumorales o de por ejemplo si estamos hablando de un paciente con hepatocarcinoma, hay ciertos estudios que se han hecho y valoran la textura del hepatocarcinoma y luego valoran la textura del hígado remanente, entonces una vez que el paciente se somete a cirugía y le quitan la porción del hígado que tiene el hepatocarcinoma, el análisis radiómico que se hizo del hígado remanente ayuda a predecir si va a tener o no metástasis, de hecho se ha descrito que los hígados que son más homogéneos tienen mayor riesgo de presentar recurrencia local que los hígados que son más heterogéneos, entonces la mayoría, bueno la radiogenómica lo que hace es ayudarnos a identificar correlaciones, no las causas, esto definitivamente no va a suplir la práctica del radiólogo en cuanto al diagnóstico, o sea el diagnóstico que se ha hecho o la práctica que se ha hecho se va a seguir haciendo, esto simplemente va a ser un complemento para lo que hemos venido haciendo, es otra herramienta más que nos va a permitir valorar de una manera un poquito más integral al paciente. Y bueno, otro dato que me llamó mucho la atención es que hasta el 23% de los pacientes con cáncer hay estudios que se ha demostrado que tienen un análisis histopatológico incorrecto. Muchas veces pensamos o damos por hecho que lo que diga el análisis de histopatología pues eso es y muchas de las veces pues no es así, realmente 23% es un porcentaje bastante alto. Muchas de las causas no son atribuibles al patólogo, también muchas causas son por el manejo de la muestra, también por ejemplo el inconveniente que tienen los patólogos es lo que les comentaba que ellos solamente tienen una pequeña muestra de todo el tumor, no tienen todo el tumor. Entonces muchas veces no se hace la biopsia en el lugar más adecuado para tener el diagnóstico correcto. Bueno, el análisis de la textura de los tumores con Radiomix también puede ayudar a saber cuál es el mejor sitio y se ha demostrado por ejemplo en cáncer de próstata que puede ayudar a guiar dónde es el mejor sitio para tomar la biopsia y tener un resultado más acertado. Esto pues es lo que les comentaba, que nos puede ayudar para saber qué pruebas tomar, si por ejemplo vemos algún cambio en el tumor, pues nos puede ayudar para saber cuál es el mejor sitio para tomar la muestra. Pero bueno, ¿cuál es el proceso de adquisición o cómo obtenemos todas estas características radiómicas? Bueno, pues básicamente son estos seis pasos, primero vamos por la adquisición de la imagen, la identificación de los volúmenes de interés, la segmentación, la extracción de los atributos o las características de la firma radiómica, la generación de bases de datos y la minería de datos. Se ha manifestado en muchos de los, por muchos de los journals, los redactores de los journals que hay mucha variabilidad en los protocolos de adquisición y los parámetros de reconstrucción. Lamentablemente esto introduce muchos cambios en las imágenes, los cuales no son de causas biológicas y nos pueden alterar o nos van a alterar los resultados que tengamos en el caso de este tipo de herramientas. Esta variabilidad realmente no representa un problema en el ejercicio diagnóstico rutinario. Ustedes han visto estudios de imagen tomados en otros hospitales con otros protocolos y pueden llegar al diagnóstico y eso no representa un problema. Sin embargo, en el caso de Radiomix, pues sí representa un problema por el problema de la reproducibilidad o de los datos. Entonces, se han hecho varias iniciativas para el desarrollo de métodos de imagen cuantitativa. Estas son una de las principales. La KIN o la Quantitative Imaging Network. Y bueno, también la RCNA y el Instituto Nacional de Imagenología Biomédica también ha creado su iniciativa para tratar de estandarizar los protocolos de adquisición y principalmente en los estudios que están relacionados en el cáncer. Esto con el propósito de poder cuantificar y poder tener una mejor reproducibilidad y valorar mejor la respuesta a tratamiento, las residivas o todo esto. Y bueno, el siguiente paso es la identificación de los volúmenes de interés. Bueno, esto prácticamente es lo que los radiólogos hacemos en el día a día. Cuando vemos una tumoración, pues es importante reportarla y delimitarla. Para decir, bueno, esto es tumor, esto no es tumor, aquí tenemos ciertas áreas sospechosas que creemos que pueden estar infiltradas o que no están infiltradas. Entonces, lo que hacemos es identificar y decir, esto que vemos aquí es el tumor. ¿Y a qué se refiere con esto de la identificación de los subvolúmenes? Subvolúmenes. Bueno, los tumores pueden tener diferentes hábitats, lo que le llamamos hábitats o subvolúmenes. Que esto principalmente son áreas fisiológicas que tienen un comportamiento diferente en el tumor. Muchas veces nos sirve más, por ejemplo, la resonancia, donde tenemos diferentes secuencias que nos permiten valorar diferentes características del tumor. Y nos pueden decir, bueno, esta región del tumor tiene necrosis o sospechamos que tiene necrosis. Esta región del tumor tiene mucho edema. O esta región del tumor es muy hipervascular. Esta capta más que esta otra. Entonces, esas regiones o ese subconjunto que está dentro del mismo tumor es lo que en radiómica llamamos hábitats. Y también podemos hacer un análisis radiómico de los diferentes hábitats en una misma tumoración. Entonces, un paciente al recibir un tratamiento quimioterapéutico puede ser que alguna región del tumor responda y otra región u otro hábitat del tumor no esté respondiendo. Entonces, podemos guiar el tratamiento que se le hace al paciente y dar un tratamiento más personalizado, que es el propósito final de todo esto. Y pues el propósito siempre es capturar la mayor cantidad de información posible. Al día de hoy, esto no representa un problema. Digo, antes teníamos el problema de que todos los estudios los almacenábamos en acetatos o en algo que ocupaba un espacio muy grande. Ahora, pues es muy fácil guardar toda la información o todas las imágenes en servidores, en discos duros que tienen una gran capacidad. Entonces, esto no representa realmente un problema. Lo importante es tener la mayor cantidad de información para crear una base de datos sólida y poder hacer mejor correlación con el comportamiento de los diferentes tumores. La otra parte que es el componente más crítico en radiómica es la segmentación. Y es el componente también más complicado. ¿Por qué? Porque muchas veces los tumores o los padecimientos que vamos a valorar no siempre los podemos delimitar. Muchos de las tumoraciones, por ejemplo, tienen los márgenes indistintos y no podemos delimitar. Ah, bueno, hasta aquí es tumor y hasta aquí no es tumor. Y la información que vamos a obtener por radiómica va a ser dependiente de esta segmentación que hagamos. Hay cierto debate entre si la segmentación se debería de hacer automática o se debería de hacer manual. Y, o sea, automática me refiero a que el mismo software te haga la segmentación por sí solo y la manual que el radiólogo haga la delimitación de esto es tumor y esto no es tumor. Al día de hoy, lo que está en consenso es que sea una segmentación semi-automática. Esto es que el software te haga la delimitación de los bordes y el radiólogo haga la corrección. ¿Por qué? Muchas veces también se prefiere que sea completamente automática porque lo más importante es que podamos reproducir los resultados. Si ponemos a cada persona a hacer una segmentación de un mismo tumor vamos a tener resultados muy variados. Por eso es que se prefiere que la segmentación se trate de hacer lo más automatizado posible para que esto pueda ser reproducible. Al final de cuentas, en general, en ciencia, lo que importa es que si tú haces un estudio alguien más pueda reproducir los datos que tú tienes para que esto pueda llegar a ser validado. Y bueno, el siguiente paso es la extracción de los atributos o de las características. Realmente este es como el corazón de la radiómica es la parte que le da su nombre o es lo que en sí compete más a la radiómica. Existen diferentes tipos de características que podemos extraer principalmente las dividimos en dos grupos las características semánticas y las características agnósticas. Las características semánticas se refieren a esas características que son prácticamente del léxico o del campo semántico que manejamos los radiólogos en el día a día. Por ejemplo, las características semánticas son las que, unas de las características son las que vemos aquí, el tamaño, la forma, la vascularidad, la especulación, la necrosis. Esas son las características semánticas. Sin embargo, nosotros en el día a día las describimos, pero el propósito de radiómica es que se puedan medir, darle un valor al tamaño, darle un valor a la forma, darle un valor a la vascularidad, a la especulación y que esto nos ayude a predecir el comportamiento de los diferentes padecimientos. Las siguientes características que podemos obtener también son las características agnósticas. Que estas las subdividen en características o atributos de primer orden, de segundo orden y del más alto orden. Las características del primer orden son las características que describen la distribución de los valores de los voxeles individuales sin preocuparse por su relación espacial. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, las características de primer orden están basadas en el histograma. ¿Qué es el histograma? Es esta gráfica de aquí. Tal vez cuando hayan hecho algún volume rendering, hayan visto los diferentes histogramas dependiendo de los histogramas de cada imagen. ¿Qué es lo que? Básicamente un histograma es, en el eje de la X lo que pone son las unidades Hounsfield y en el eje de la Y es la cantidad de píxeles que están en esas unidades Hounsfield. Entonces, cuando nosotros analizamos una imagen, lo que hace es generar esta gráfica. Y entonces te dice los píxeles que están acá en el, por ejemplo, hablemos de la grasa en menos 100, los vemos un poquito más oscuros o lo que está en el aire, menos 500, menos 1000, lo vemos más hacia la izquierda. Y entonces la gráfica te dice hay tantos píxeles en esas unidades Hounsfield. Si nos vamos más hacia la derecha, hay más píxeles, por ejemplo acá, donde hay más unidades Hounsfield. Entonces, realmente las características agnósticas de primer orden lo que hacen es analizar este histograma, medir la media o el promedio, la mediana, las unidades máximas, las unidades mínimas, las unidades positivas, las unidades negativas. Otra de las características que evalúa es la uniformidad, la uniformidad del histograma, la entropía o la entropía, que es lo mismo que la aleatoriedad, la oblicuidad y la planicidad. Todas estas son las características de primer orden. Las características de segundo orden, estas son características que describen interrelaciones estadísticas entre los voxeles con valores similares o no similares. Estos son independientes y estos ya se relacionan también con los voxeles que están adyacentes. Entonces, básicamente las características de segundo orden son el análisis de las texturas, la relación que hay entre un voxel y un voxel que está cercano. Entonces, las características que obtenemos en segundo orden son básicamente las de textura. Los atributos del más alto orden son ya un poquito más elaborados, son algoritmos como son el análisis fractal, las funciones de Minkowski, los análisis de onda, las transformadas de Laplace. El análisis, ¿qué es un fractal? Bueno, un fractal es, las definiciones son, es un objeto geométrico cuya estructura básica está fragmentada, por eso es que se le llama fractal y aparentemente es irregular, pero sin embargo es un patrón que se repite, que se repite, que se repite. Entonces, en la naturaleza hay muchos fractales, por ejemplo, este es un romanesco, es una verdura familiar del brócoli, pero los tumores también tienen ciertos comportamientos o ciertas características que son como los fractales. Entonces, podemos medir, mediante el algoritmo de radiómica, podemos medir cuántos fractales o cuántos voxeles en una imagen tienen estas características y los podemos cuantificar y podemos decir, ah bueno, este tiene tantos patrones que se repiten. Y ok, bueno, eso lo cuantificamos y luego ya valoramos si se correlaciona o no, si es de utilidad clínica o no. Y bueno, esto, las funciones de Minkonsky y las transformadas de Laplace, mejor no entrar. Bueno, actualmente existe un esfuerzo por extraer más y más características agnósticas. Existen cientos, cientos de características agnósticas que se pueden extraer, por ejemplo, en un artículo que leí ayer decía que hay alrededor de 600 características agnósticas nada más de textura que podemos analizar de una tumoración. Entonces, realmente esto puede llevar a que exista un alto riesgo de lo que le vamos a llamar como un sobreanálisis. Hay muchas características radiómicas que se repiten o que tienen ciertas correlaciones muy similares que realmente no es de mucha utilidad tener tantas características. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de descartar o tratar de priorizar cuáles son las características más importantes y las que tenemos que valorar. Y esto va hacia la generación de bases de datos. Una vez que obtenemos los valores cuantitativos del análisis radiómico lo que sigue es generar las bases de datos. Entonces, por ejemplo, entre más información tengamos pues vamos a tener una base de datos más grande. se recomienda que por ejemplo si vamos a analizar una característica por cada característica que vayamos a analizar tenemos que tener 10 pacientes que evaluemos por cada una de esas características. Si yo voy a evaluar 5 características pues es recomendable que tenga 5 pacientes para que al hacer el análisis estadístico se pueda tener una mejor relación una mejor correlación. Esto es lo que le llaman la regla del pulgar. Y entre, pues ustedes saben entre más datos tengamos mayor va a ser la validez del estudio. Y bueno, el siguiente paso pues es la minería de datos. Una vez que ya tenemos las bases de datos lo que sigue es descubrir si hay patrones dentro de ese conjunto de datos que nos puedan ayudar a predecir si hay o no alguna correlación clínica. Entonces, realmente como les digo si hay si valoramos por ejemplo 600 características de textura de una tumoración y si tenemos metástasis y el paciente tiene otras 20 metástasis pues realmente vamos a tener una cantidad muy muy grande de datos cuantitativos del padecimiento del paciente. Entonces, realmente es muy difícil para una sola persona hacer el análisis de todo esto. Entonces, esto se ha hecho un campo de acción muy importante para la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y los abordajes diagnósticos. más aún cuando tratamos de incluir características genómicas histológicas o marcadores serológicos o algunos otros datos clínicos del mismo padecimiento del paciente. Entonces, ¿cuáles son los retos que que nos propone nos depara en el en el manejo de esta herramienta? Bueno, uno es la complejidad técnica que realmente como ahorita vamos a ver un poco no es muy complicado pero la mayoría de nosotros no estamos familiarizados con estos términos. Y otro otra 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 complejidad pues bueno también es la sobrecarga de datos que podemos llegar a generar una cantidad muy inmensa de datos y a veces nos podemos perder un poco. Otro también que tenemos que hacer y tratar de hacerlo ahora que la que digamos que la radiómica no es que esté en pañales pero que empieza a crecer es tratar de estandarizar para poder validar mejor los resultados. Esto nos va a llevar a la necesidad de crear repositorios centralizados o crear bases de datos que podamos compartir entre diferentes instituciones porque por lo mismo que ya les comenté a la hora de hacer un análisis estadístico necesitamos una gran cantidad de pacientes para poder llegar a una relevancia estadística. Entonces es muy importante o sería ideal que existieran repositorios en los que pudiéramos acceder todos nosotros y por ejemplo compartirlos con otros hospitales aquí cercanos por ejemplo los del Issste o los del IMSS esto nos podría ayudar porque generaríamos una mayor cantidad de datos pero el reto aquí es estandarizarlo muchas veces no lo podemos reproducir ¿por qué? por el léxico porque no manejamos el mismo léxico aún cuando se han tratado de unificar el léxico radiológico para la estandarización de los reportes muchas veces pues no lo seguimos entonces es muy difícil unificar todo eso y bueno en conclusión la investigación en el campo de la radiómica se concentra en mejorar los modelos se va a concentrar en mejorar los modelos de clasificación o sea cada vez se va a tratar de unificar los modelos de clasificación y con el tiempo una vez que tengamos las correlaciones pues el análisis radiómico va a ser una herramienta que vamos a utilizar en el día a día y que vamos a tener que incluir en el reporte radiológico ahorita les quiero nada más este dar un pequeño taller de cómo se puede obtener el análisis radiómico de alguna tumoración ya vamos acabamos con la parte teórica vamos un poquito a la práctica este software que ven aquí muchos ya ya lo conocen es el 3dslicer es realmente un software que es software libre está disponible en diferentes plataformas y lo pueden usar en Windows Mac Linux y por ejemplo aquí en este software existen ciertas herramientas también que son gratuitas y que son libres para que todos las podamos usar la que yo he utilizado es una desarrollada en Python que se llama Py Radiomix dejen que se cargue tantito bueno parece que no se va a cargar bueno aquí lo más importante que tenemos que hacer o el paso crítico que les había comentado es la segmentación de la tumoración una vez que reconozcamos el volumen que es el área de interés lo que vamos a hacer es hacer la segmentación lo ideal es que se haga una segmentación que sea asistida que quiere decir que exista un software que nos ayude a delimitar los bordes de una tumoración para que el resultado pueda ser reproducible yo por ejemplo podría manualmente segmentar o pintar esta zona de aquí pero lo ideal es que hay ciertas herramientas que me dice por ejemplo este es una tumoración y me delimita los bordes entonces aquí ya tengo una segmentación automática y ya nada más el radiólogo lo que tiene que hacer es tratar de corregir si por ejemplo en lugar de la tumoración también tomo un vaso sanguíneo pues bueno el vaso sanguíneo no lo voy a analizar no es parte de la tumoración solamente quiero la tumoración entonces ya yo manualmente lo puedo corregir una vez voy a borrar esto de aquí una vez que ya tengo la la segmentación del tumor lo que voy a tener es un volumen que es esto que está aquí una vez que ya tengo el volumen ahora sí lo que voy a hacer es el análisis radiómico de este volumen por ejemplo aquí les comentaba la herramienta que yo bajé se llama PyRadioMix que es esta que está aquí y por ejemplo te dice cuál es la región que vas a analizar yo por ejemplo cuando hice la segmentación a esta segmentación le llamé tumor y en el volumen pues es el volumen que yo elegí en este caso pues es una resonancia contrastada y este es el volumen que yo elegí de este volumen yo segmenté nada más el tumor y ya después aquí yo puedo elegir cuáles son las características que quiero extraer por ejemplo aquí están las características de primer orden aquí por ejemplo también está la característica de la forma ya una vez que yo selecciono qué características quiero extraer bueno este es un software que ya está diseñado para que sean esas características hay mucho software que te extrae unas u otras características entonces en este caso lo único que hacemos aquí es aplicar y tarda un rato en lo que te genera aquí todas la el análisis de la firma radiómica una vez que obtenemos estos datos ya podemos generar una base de datos y podemos hacer un análisis estadístico para hacer una correlación con el padecimiento del paciente y pues bueno esto va a tardar un poquito pero pues básicamente es todo no sé si tengan algún comentario alguna por ejemplo aquí ya salió aquí por ejemplo te da de manera cuantitativa ciertas características por ejemplo de la forma que hablábamos que es una un atributo semántico en el campo de la radiómica y le da un valor aquí todos estos valores podemos generar un excel o una base de datos que ya después la podemos correlacionar con los con los con el comportamiento de los tumores entonces bueno no sé si quieren comentar algo Adrián una pregunta con ese análisis ¿cómo lo trabaja ese análisis? ¿qué hace después? te digo que tiene los resultados pero le haces un seguimiento al paciente o lo pone en la zona con la económica o qué es lo que hace con ese análisis? digamos que esto ya tienes aquí los datos es algo numérico una representación numérica de un estudio de imagen lo que tenemos le podemos ya decir que es un biomarcador entonces este biomarcador es como otro valor de laboratorio o sea este valor es un número que podemos decir arriba de tanto tiene mayor riesgo de metástasis arriba de tanto o abajo de tanto estos pacientes tienen mejor respuesta a tal tratamiento con un agente de quimioterapia o con otro tratamiento de quimioterapia o sea la idea es obtener estos datos y luego por ejemplo haces tú el seguimiento del paciente y bueno dices los pacientes que tienen una energía total arriba de 15 millones tienen mejor sobrevida o tienen menos sobrevida o tienen o responden a tal fármaco o responden o no responden a tal fármaco ¿Este ya está? ¿Este ya es un programa ya validado para un tumor hepático? Este estas características son para cualquier puedes utilizar se puede utilizar si exactamente si o sea no hay muchos cada vez hay más estudios que dicen bueno la relación entre la energía la total energy con la sobrevida en pacientes con no sé hepatocarcinoma melanoma cosas así entonces realmente lo que hacen es esto o sea segmentan la tumoración generan la firma radiómica o los datos cuantitativos y luego ya hacen la correlación ya se están creando repositorios que son también abiertos y no hay cierta hay cierta creo que la cancer imaging network tiene una base de datos de muchos pacientes que uno también se puede inscribir y puede hacer un análisis utilizando esos datos que ya ya están ahí o sea ya le digo como les digo lo ideal es que pudiéramos generar una base de datos por ejemplo de este hospital ¿por qué? porque muchas veces el análisis que hacemos o que se hace en pacientes de Estados Unidos no se correlaciona con los pacientes que tenemos acá entonces eso pasó por ejemplo con Watson que muchas de las cosas que él analizaba o sea las bases de datos las imágenes que tenía con las que se entrenó no eran representativas o no las podías transpolar a otra población entonces esto es como otro biomarcador o sea excelente pregunta les acabo de mandar un artículo